Usted pues va a dejar su vehículo en algún lugar, preferible gastarse algunas moneditas y dejarlos en cocheras y estacionamientos autorizados, no en la calle, menos en estas fechas. Siete de la mañana con 16 minutos, vamos a cambiar ya el tipo de información. Nos toca desarrollar la primera entrevista de esta mañana. Para ello estamos acompañados del doctor Ingeniero Hugo Jara Facundo, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cómo está doctor Jara? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Estoy acá para atender las inquietudes sobre el tema del agua que tiene todo el país. Y es un tema que incluso ha sido considerado de prioridad para el gobierno central y precisamente en estos días previos el presidente de la República en la región Loreto ha señalado que en definitiva se va a respetar y el gobierno central no va a escatimar esfuerzo alguno para darle y dotarle este tema central para el país. Y ustedes tienen una participación muy importante. Claro, como institución normativa y rectora de los recursos hídricos, para nosotros es no solamente estimulante, sino es una obligación acompañar al Ejecutivo en esta prioridad que ha establecido el presidente de la República, que es la protección del agua y además como garantes de este recurso hídrico para la población. Doctor Jara, y justamente comentábamos un poco esto antes de empezar esta entrevista, la importancia incluso de la información en el tema del recurso hídrico. Ya sabemos que el gobierno central desde hace algunas mesas atrás ha señalado como prioritario el tema del recurso hídrico en nuestro país, pero también hemos visto que muchas veces este tema ha sido origen de muchos conflictos sociales y veíamos incluso cómo es que ha sido medular la participación del ANA en la resolución de los conflictos sociales, incluso en el establecimiento de esas mesas técnicas de diálogo, ¿no? Se necesita eso, información. Así es. Efectivamente, muchos conflictos nacen por una demanda del agua y por desinformación también respecto a la grave contaminación. Muchos de ellos son justificados porque la población se da cuenta de los efectos que está ocasionando en su medio. Y ello obliga a que tengamos nosotros que difundir en todo el país lo que ya hemos hecho en cuanto a estudio del agua, en cuanto a disponibilidad, calidad, oportunidad de entrega, pero al mismo tiempo también tenemos que intervenir ya en los conflictos que están en plena actividad. Ustedes han participado en las mesas de diálogo en Espinar, en Cusco. Claro, en Espinar, en Moquegua, en Puno, en Cajamarca. En realidad estamos participando en todo conflicto que está actualmente presente o está en plena evolución. Sin embargo, eso no es nuestro papel. Lo hacemos porque necesitamos apoyar al Ejecutivo de una manera técnica porque realmente nosotros deberíamos tener un ordenamiento sobre el agua. Y esa es la preocupación que ha tenido también el Ejecutivo. El presidente, desde que asumió el poder, indicó que debía establecerse la política de los recursos hídricos. Y por eso encargó al acuerdo nacional, que tengo entendido ya, que este próximo 20 va a presentar la política respecto a la gestión de recursos hídricos. Lo que va a hacer es una política de Estado. Precisamente, doctor Jaraba, conversa un poquito y detálleme sobre ese tema. Tengo entendido que el 20 de julio, aquí nomás estos días, se va a lograr ya conformar el Consejo Directivo. ¿De qué se habla en este tema? Complementariamente, coincidentemente, hemos venido trabajando también en formalizar la instalación del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua. Este Consejo Directivo tiene la representación de los sectores relacionados, complementivos y que tienen también competencias con respecto a la gestión del recurso hídrico. Son siete representantes del Ejecutivo, son representantes de los usuarios, agrícolas y no agrícolas, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de la comunidad nativa y de las comunidades campesinas. Esto representa a todos los que tienen que tomar decisiones de consenso con respecto a cómo debe gestionarse el agua en el futuro. Ahora, imagino que ustedes, bueno, como ente técnico tienen también un poco, tienen tres años recién de vigencia en una institución técnica. Van a, como bien lo ha señalado, van a agrupar a todos los protagonistas del sector. ¿Cómo van a lograr esto? Bueno, en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, por ley, tienen que estar representados todos estos sectores que les he mencionado. Y ellos son los que tienen que decidir sobre las políticas, las estrategias, el uso del agua, que al mismo tiempo compromete a todos los sectores y es mandatario. O sea, que es obligatorio el cumplimiento para todos. Ahora, la verdad que cada organismo tiene alguna función con respecto a la fiscalización, defensa, protección del agua, pero no han estado integrados. Ahora, con este Consejo Directivo, realmente vamos a tener todos que intervenir en la decisión sobre lo que se haga sobre el agua, en función, seguramente, de la unidad de gestión. De cada una de las necesidades, ¿no? Sí, de la unidad de gestión de las cuencas biográficas, que son la unidad principal. Y eso es bueno, porque incluso les va a permitir a ustedes tener un trabajo mucho más orientado a lo que son las reales necesidades, porque es una visión multisectorial, ¿no? Es cada uno. Sí, y la visión es de orden nacional, no es solamente de orden local o regional. Nos olvidamos que el territorio, el subsuelo, el territorio peruano es de todos los pronósticos al final, no solamente de cada región. Efectivamente, por otro lado, ya no comprende una visión únicamente por la demarcación territorial, geográfica y política, sino una demarcación por cuencas geográficas en la que muchas de ellas tienen, pues, varias regiones manejando esa cuenca, por lo cual deberían tener un acuerdo, un consenso para que esto sea beneficioso para todas las regiones donde está la cuenca biográfica. Ah, ya. Entonces, en ese sentido, están ya estableciendo todo lo que tendrían ser los consejos de recursos hídricos de cuenca. Son, van a establecer 10 consejos, ¿verdad? Para este año hemos tenido comprometidos a hacer 10 consejos hídricos. ¿Cuántos van? Al momento ya están instaladas 4. 4. 4 van en desarrollo y 2 van en proceso de preparación. Ahora, ¿cuál va a ser lo provechoso en relación a esta conformación de los consejos de recursos hídricos de cuenca? Tengo entendido que hay 149 cuencas en nuestro país. Sí. Posiblemente no se haga en las 149, sino en aquellas más prioritarias, donde previamente también hay una preparación adecuada para la gestión de las cuencas. No es que se instale un consejo directivo y ellos por sí mismos van a caminar, sino requiere toda una etapa de preparación, de capacitación, de concientización y un plan de gestión que es lo que implica inversiones. La propia región, la propia alcaldía, los sectores privados tienen que tener recursos para poder trabajar un plan de gestión que realmente ayude al desarrollo de sus localidades. Ahora, ¿y cómo vamos en el tema de la recuperación de aguas subterráneas? Tengo entendido que incluso este plan forma parte de todo este tema del plan nacional que ustedes ya han iniciado, el plan nacional de recursos hídricos que han iniciado en enero. Sí, bueno, así como hay en el agua subterránea, realmente hay una gran cantidad de actividades porque el agua se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Hay presencia del agua en el mar, en las zonas, lagunas, bofedales, humedales, glaciares y los ríos. Es tremenda la tarea que tiene la Autoridad Nacional del Agua. Por eso es que se está instalando este consejo hídrico, consejo directivo de la ANA para que pueda comprometer a todos los sectores. En el caso de las aguas subterráneas, hay tres departamentos que están con un estrés hídrico, son de la costa. Uno de ellos, uno de los más críticos es de ICA, donde ya hemos hecho un programa de intervención para una gestión de recuperación de los recursos de agua subterránea que están haciendo falta ya en ICA. Como sabemos, ICA está viviendo un boom de la agroexportación, hay ocupación plena, hay una gran productividad, producción, perdón. Sin embargo, hay una sobreexplotación del agua subterránea. El agua superficial no se está empleando por... todavía no se han ejecutado algunos proyectos. Se han reportado incluso niveles de descenso de la napa freática. Sí, es bien delicado y riesgoso para el futuro económico y social de ICA, si no nos acompañan en este programa de intervención. El descenso de la napa cuifera en ICA está a un promedio de 1.5 metros por año. Por eso es que el principio de este plan de recuperación de aguas subterráneas va a iniciarse en los valles de ICA, Villacurí y Lanchas, ¿verdad? 4.6 millones de soles es más o menos el promedio del presupuesto inicial. ¿Se necesita...? Es para la primera etapa en cuanto se refiere a comunicación, sensibilización, evaluación... ¿Es solo el primer etapa plan? Sí, eso durará un año. Pero luego ya deben venir proyectos de inversión, de ejecución de las obras. ¿Cuándo lanzan ustedes este plan? El próximo mes ya debe estar lanzando. Ya hemos hecho una aproximación porque esto tiene que concurrir todos los sectores. El gobierno regional, los gobiernos provinciales, gobiernos distritales, los usuarios. Y esa aproximación ya la hemos hecho y hemos tenido una buena acogida porque la población y la autoridad están conscientes que si no hacemos esta intervención en cinco años podría crearse una gran crisis de agua en ICA con los efectos laborales, económicos, sociales que ya podría conllevar. Tengo entendido que también están ya otras proyecciones a otras regiones del país como Intagna, Moquebodon. Incluso tienen asistencia técnica internacional, ¿verdad? Sí. También para la casa de ICA estamos comprometiendo la asistencia israelí. ¿Ah, sí? Sí. Y este, ya van a venir técnicos para empezar a hacer una evaluación en la zona de Lambayeque. Luego seguiremos en Tagna, donde la explotación del agua y la salinización del agua subterránea está escorriendo ya un serio riesgo. Ahora, doctor Jara, ¿en los peruanos hay conciencia de esta, como ustedes le han denominado, hidrosolidaridad a nivel nacional del tema hídrico? El tema de agua es un tema muy sensible. Recientemente, bueno, ya ha salido, pues, no, al tapete de la noticia por estos conflictos sociales en los cuales ustedes están interviniendo para darles el soporte técnico de información. Pero el peruano aún así es, ¿es este consciente de la importancia de este tema? Ha habido poca información. Eso es lo que denominamos también nosotros una deficiente cultura del agua en el país. Por ello es que necesitamos un ordenamiento a través del Plan Nacional de Recursos Hídricos que estamos en pleno desarrollo, a través de la política sobre el agua, a través de la instalación del Consejo Directivo, de los Consejos Hídricos de Cuenca. En fin, estamos ordenando todo el país para poder gestionar mejor. El agua. Y para ello, fundamentalmente, es la educación, lo que denominas tú la hidrosolidaridad, donde se compromete a la población en el cuidado del agua, en el conocimiento del agua, para protegerla, cuidarla y evitar que tengamos en el futuro grandes sufrimientos por la escasez del agua debido al incremento de la población, debido al incremento de las actividades usuarias del agua. Exacto. Y lo bueno es que el tema no solamente es considerado prioritario para nuestra autoridad máxima, para el gobierno central, sino que también se están ya sumando muchos esfuerzos. Y desde el ANA se están dirigiendo este Plan Nacional de Recursos Hídricos y una serie de elementos que van a ayudar no solamente al cuidado, sino al manejo, ni a la buena distribución que se le haga de este recurso hídrico. Con todo este ordenamiento sobre el agua, estos conflictos que estamos viviendo, que son tragedias para muchas zonas y para el propio país, van a ser cosas del pasado. Porque los propios actores, los usuarios del agua, los gobiernos regionales, locales, van a intervenir en el destino del agua. Y ya lo mismo con el tema de que ya ve como qué, guapos, ¿no? Bueno, claro, es un gran inicio de una mesa de diálogo donde han participado precisamente todos estos actores que estamos mencionando, de una u otra manera que están representados en esa mesa de diálogo. El sector privado, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los usuarios. Y ustedes como ente técnico informativo, eminentemente, de decirle que esto hay, no hay, así es. Y no deseamos que en el futuro tengamos que estar interviniendo como a incendios, por más que demos un buen apoyo. No, estamos haciendo un ordenamiento a través de políticas, leyes y programas que estamos. La misma ley de recursos hídricos con el apoyo del propio Parlamento, iniciativas que hay, pensamos mejorarla o hacer propuestas, ¿no?, de mejora, que espero que lo tomen en cuenta. Buenísimo. Entonces, ustedes tienen mucho trabajo de aquí en adelante. Sí. Muchísimo trabajo. Es un gran reto, pero lo hacemos porque el país necesita el gobierno de la gente. Y la propia organización de lana está en pleno proceso de fortalecimiento. No debería reestructuración, sino de fortalecimiento, tomando conciencia de todo este nuevo rol que le dice, lo dice la ley, pero sin embargo no ha sido asumido. Tenemos que ver con las aguas de la Amazonía, donde nuestra presencia todavía ha sido muy escasa, con los glaciares, con la laguna, los ofedales y el mar y el litoral. Ahora ya estamos presentes en algunos conflictos en el norte, en Sechura, en Tumbes, pero realmente no debemos esperar para que ocurra eso, sino intervenir ya cuando vemos que hay problemas de contaminación en toda la franja costera. Y uno de los grandes contaminantes es la propia población. No siempre es el sector minero. No hay planta de tratamiento de agua. Hay una contaminación excesiva. Entonces, tenemos que intervenir con el apoyo de las municipalidades para poder controlar el agua. Claro, al final tenemos que saber que la responsabilidad es compartida, ¿no? Como usted vino a señalar, no solamente las industrias extractivas contaminan nuestros recursos hídricos. Lo bueno es que el trabajo ya empezó. Ya empezaron ustedes a trabajar. Y eso es importante. Gracias, doctor Jara, por habernos acompañado en este año.